También, por otro lado, hay un abultamiento de información acerca de mucha gente que fallece, lo meten en el tema del coronavirus, y aquí ha fallecido gente que no ha tenido nada que ver. Ahí está el caso del papá de Francis, no tuvo nada que ver con esto. Ahí está el caso de Doña María, la madre de la difunta madre de Luis de Murdoch, tampoco ha tenido nada que ver con esto. Pero mucha gente probablemente lo incluyan en su lista, ¿no?, particular. Yo no sé en qué pasó con el trabajo que venía haciendo Fulvio Oreña, que Fulvio tenía un trabajo de, o sea, iba a los cementerios, ¿no?, a los dos, y recopilaba información acerca de la defunción, porque aunque no hubiese una prueba formal, pero el hecho de que mucha gente estuviera muriendo de problema respiratorio era un indicativo, por lo menos una presunción válida en este caso. Y ustedes saben a qué me refiero con el tema de presunción, una presunción válida. Por lo menos había una presunción de que pudo a esa persona haber muerto por el virus. Pero si no se hace de esa forma, no tenemos una idea clara, exacta. Ahí es que está el gran problema de esto. Bueno. Adelante. Amado y Yarlan y Púlpico. Es ahora mucho más confuso las informaciones, que aunque es halagüeña de que no se registren más personas muertas, porque no me inscribo en la de tener más extendida la pandemia, ni busca otra cosa que no sea la verdad. Ahora me confundo más, porque pareciera que estamos en el pico, y aún para las autoridades estaba proyectado el pico, y que este viernes sería crucial para San Francisco de Macorís, porque estaríamos en el punto máximo del contagio. ¿Cómo se explica? Que ha reducido el contagio o las muertes, y que ellos sigan dando unos datos como los que han dado tan restringidos, y no quieren pasar de los 70 cuando sabemos que van más de 80 personas aquí fallecidas. y que esos datos nos resulten o nos sigan resultando confusos en razón de las mismas posiciones que ha tenido el gobierno y el propio Ministerio de Salud en la persona de su director. Ahora, pues debiéramos de ya estar conociendo que estamos en el pico o aplanando la línea que se está esperando. Hasta eso no ha llegado a nosotros de forma natural, no porque el Ministerio o las autoridades hayan logrado controlar y aislar. Yo te voy a decir una cosa. Yo pasé cuando venía del campo ayer. Yo dije, pero ven acá. Pues ahora el hospital está solito, y si no tienen ningún caso de COVID ahí dentro, pues están en cuarentena ellos de trabajo. Y la gente no está visitando los centros de salud ni para chequearse como lo hacían cotidianamente. Es otro punto que después de la pandemia vamos a analizar. ¿Cómo mantenían abarrotado ese hospital por cualquier caballero? Ahora parece ser o se están sanando en la casa o están aguantando hasta dónde pueden no ir al hospital. Porque la verdad es que el hospital está sólido, está vacío. Ahora no hay supuestamente enfermos de COVID ahí adentro. No sé si ya tiene otra información. Pero a nosotros nos resulta un tanto querernos aliviar por un lado y por otro lado no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y te voy a decir algo, tiene mucho sentido lo que dijo aquel médico norteamericano, que ha hecho unas críticas importantes. A la vez que nos aislamos, estamos exentos en un largo tiempo de las bacterias y microorganismos que requiere el cuerpo para crear los propios anticuerpos. Es posible que salgamos como porcelana y que seamos más vulnerables a otros virus al final. Todo eso es duda. Todo eso es especulación. Pero todo eso puede ser, tiene sentido. Yo creo que las autoridades deben a la vez que presentan esa proyección de reducción, que lo presenten incluso como logro de la misma institución de que han controlado el virus y que nos coloquen en qué lugar, en qué situación estamos realmente. Porque de lo contrario, podría causar eso que tú dijiste al final, un gran brote o un segundo brote de contagio. Sí, así es. Bueno, Yerian. Bien, yo venía diciendo hace un tiempo, he venido diciendo que lo que hace falta es información, que con luces y sombra el trabajo se ha venido haciendo, pero hace falta información, que la población sepa de primera mano cómo está cada cosa, qué está funcionando, por ejemplo, cómo está funcionando el Hospital San Vicente de Paul, cómo están funcionando los centros clínicos, incluso también privados, cómo está funcionando todo. Es lo que falta que la gente lo sepa. Y a propósito de lo que dice el compañero Francis, que dice, mostrarlo como un logro y que nos digan en qué situación estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francis Jair. Yo creo que las autoridades del Hospital San Vicente de Paul pudieran decirle a la provincia y al municipio y a la región más bien, porque es un hospital regional, pudieran decirle cuántas camas tienen disponibles, cuántos internos hay al día de hoy. Eso debería ser una información constante, que no solamente la del ministro en sentido general, sino que también la puedan dar a los hospitales o básicamente las autoridades provinciales que puedan decir cuántos tienen ingresados dentro de los hospitales. Porque hay gente que quiere saber, y hay gente ya preguntando en el WhatsApp, cuántos contagiados, por ejemplo, hay en las Guaranas. Pero ¿quién lo sabe eso? La gente quisiera saber cuántos contagiados hay específicamente en el municipio de Pimentel. La gente quiere saber cuántos hay en Villarriba. Y así sucesivamente cuántos ingresados hay en los hospitales de esos diferentes municipios. Pero esa información no se le da y por eso es que hay un vacío. Por eso es que la gente a veces tiende a no creer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Terminan haciendo investigaciones de orden, si se quiere, no oficial. Ahora bien, yo entiendo que nosotros debemos ser cuidadosos a propósito de la información que daba el compañero Fulvio, que a mí me gustaría saber si es él que le está haciendo o es otra persona que está haciendo la investigación porque siempre es bueno seguir las estadísticas. Había que ver cuántas personas morían en el municipio o en la región anteriormente al COVID por situaciones de neumonía. Había que ver cuántas personas porque recuérdense esto, no todo el que se enferma de COVID muere específicamente de la neumonía, muere a veces de paro cardíaco y hay muchísimos casos, muchísimos casos incluso de personas jóvenes que cuando le ponían estos medicamentos que son aparentemente bastante, yo no sé de eso, pero aparentemente son fuertes y ojalá que un médico pudiera indicarnos ¿qué sucedía? Que le producían paro cardíaco y entonces terminaban muriendo por esa razón y entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de emitir informaciones que no son oficiales porque anteriormente al COVID si usted se sentaba frente al cementerio por ejemplo de San Francisco de Macorís el principal o si usted se ponía en los dos mandaba a una gente a grabar usted iba a encontrar por lo menos cinco o seis muertos diarios aquí en San Francisco de Macorís por las razones nadie la preguntaba antes, nadie preguntaba de qué murió es muy difícil entonces yo creo que lo que ha faltado aquí es información ahora bien de que hemos aquí mejorado hemos mejorado porque antes era un corredero para aquí para allá y era una presión y era que si se murieron cinco en el hospital eso ha mejorado y si alguien por ejemplo que se haya muerto un familiar por COVID en estos últimos siete días bueno pues pudiera salir a hacer la denuncia y contradecir al ministro y ojalá fuera así ojalá que no más bien de que sí ojalá que no sea así para que no hayan más fallecido por COVID pero exactamente qué bueno que tú lo aclaras para que no piensen que yo quiero que gente se esté muriendo de COVID no, no, no sino que sería bueno que si hay alguna persona alguna familia que se le haya muerto un familiar por COVID lamentablemente en estos últimos siete días entonces que salga a hacer la denuncia y que desmienta al ministro porque no le podemos seguir porque no le vamos a tolerar ni a este gobierno ni a estos políticos que están dirigiendo ni a ninguno que venga que nos sigan hablando mentiras o que hablen mentiras con relación a temas tan fundamentales como este del COVID y los fallecimientos por esta razón mira yo voy a aprovechar para dame un minutito Francis dame un minutito vamos a saludar a Carolina que está ahí ah ya está ahí buenos días buenos días Carolina buenos días hola hola Carolina ¿cómo estás? que está con nosotros hoy lunes 4 de mayo cuántas cosas cada día quiero asumir más la frase de Francis bueno adelante para entender es que nuestra capacidad humana no nos permite a veces socializar hasta donde se atreve la raza humana a hacer cosas y nosotros nosotros vivimos presenciando cosas en este país es así que vivimos hay que entenderlo tú estás sobre el tema Carolina ¿verdad? estamos hablando ok adelante ¿cuál es tu comentario con relación a esto? bueno en relación a los datos ofrecidos por el ministro de salud pública es de saber de todos nosotros y de que todos nos está mirando en este momento que tanto en República Dominicana como en diferentes países del mundo las estadísticas y los propios gobiernos lo han han dicho que es cierto que las estadísticas ofrecidas no es la real en el sentido de que la cantidad de pruebas que se realizan no permite tener una una realidad valga la redundancia de cuál es la situación con el número de contagios el número de muertes o sea hay un porcentaje mayor de lo que se ofrece a la realidad de los casos del día a día y nosotros que estamos acá en San Francisco para citar la realidad que vivimos sabemos que con el tema de las muertes y con el tema de los contagios está por encima de los datos que ellos ofrecen y el mismo el ministro lo ha dicho el ministro lo ha dicho o sea nosotros debemos de dar los datos verificados a los que le hemos hecho pruebas sabemos que hay gente que se ha muerto por coronavirus pero yo no lo puedo decir dice el ministro porque no se le realizaron pruebas en determinados momentos cuando estaba la escasez mucho mayor que la que tenemos hoy día entonces eso son lo que él llama eso son lo que él llama falsos positivos exacto o sea los datos reales no lo vamos a tener no lo vamos a tener y va a pasar el coronavirus no vamos a saber realmente cuánta gente murió y cuántos fuimos o fueron la cantidad de infectados hay mucha gente yo conozco gente que se ha infectado y que se ha quedado en su casa y no ha tenido las condiciones de salud críticas para dirigirse a un centro médico sencillamente han pasado ese proceso en sus hogares y así se propaga el mismo entonces ante todo esto debemos de tener eso bien claro él ofrece lo que ha comprobado no se le puede pedir que ofrezca más porque si no la ha realizado no va a decir ok a mí me dijeron que se murieron posiblemente como le ponen al acta de defunción pb me parece que es posible pc como posiblemente muerte de COVID o algo así esa abreviación entonces lo primero que tenemos que estar claro de eso república dominicana no es la excepción con estos datos estadísticos no 100% reales tenemos la situación de escasez que ciertamente aún el nivel o la cantidad de pruebas que se está realizando no es la debida deberían de ser más hay situaciones que no han permitido que se realicen de forma masiva la cantidad de pruebas debemos de recordar que aquí se ofrecieron en San Francisco una cantidad de pruebas importantes que no se realizaron en el último viaje que vino el ministro aquí a San Francisco que se iban a ofrecer las 2000 pruebas luego resultaron que fueron 300 y tantos que se realizaron o sea un sin número de incongruencias y situaciones que se han dado propios de la rapidez vamos a decir no sé si usar Carolina quizás corregirte ahí cuando tú dices de que se ofrecieron pero aquí recuérdate que pasaron más o menos tres días nosotros informándole a la gente que fueran a hacerse la prueba porque estaban en diferentes puntos de San Francisco de Macorís ya de ahí a que la gente no fuera es otra cosa pero aquí realmente estaban unidades móviles haciendo pruebas masivas a mí me preguntaron si me la quise hacer yo dije que no porque no tenían ningún tipo de síntomas y preferí que otra gente que quizás tuviera síntomas se la hiciera pero bueno recalcar aquí estuvieron ellos no tenía síntomas y un sustico y un sustico es verdad es verdad a uno como que le da como un sustico enterarte de eso y como que tú como que medio les rehúyes y ahí también hay que indicar por dónde va la cosa porque realmente estuvieron aquí en diferentes puntos y llamando a la gente no hemos tenido realmente una disposición para hacer las pruebas directas a los ciudadanos estaban en un sector que para ese sector estaban posiblemente hicieron pero te voy a decir una cosa el ritmo de pruebas no ha superado las 300 diarias te voy a hacer una pregunta porque yo le vengo dando seguimiento a todo esto tú sabes cuántas pruebas han hecho en Estados Unidos entero 7 millones de pruebas tú sabes cuántos habitantes tiene Estados Unidos en sentido general 500 millones 500 millones de habitantes de 500 millones de habitantes que tú le hayas hecho la prueba a 7 millones estamos hablando de una cantidad muy pequeña para el país más poderoso del mundo pero eso paulatinamente si tú te vas a China no empezó a hacer pruebas masivas y que la condicionó a una edad primero y después de esa edad la condicionó a que tuvieran unos síntomas y después la condicionó en otro boletín a que fuera dado por la indicación por un médico claro que sí pero que eso sucedió que ellos han dado apertura para que lo haga cualquier médico con un título o un S4 pero ahí estuvo el primer fallo y por eso no pero debo explicarte mira mira Francis ya ya por obra y gracia de Dios y por los médicos de aquí hemos ido resolviendo no porque el Estado haya dispuesto a su tiempo la obligatoriedad de hacer las pruebas por lo mismo que tú mismo decías mucha gente tuvo y se quedó en la casa mucha gente ni cuenta se dio y la tenía porque si no hubiesen aperturado sin ningún tipo de restricción que cuando sentíamos cualquier síntoma no la hiciéramos otra cosa y otros datos arrojaría Francis pero era que no había lo que pasa sucedía esto de la información oye 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 perfecto Carolina dame un segundito dame un segundito mira mira Francis si tú te colocas un momentito en los zapatos de las autoridades notarás lo siguiente cuando planteó Danilo eso al principio que teníamos al principio no teníamos nada no teníamos nada si se abre la prueba masiva y se llenan los hospitales y clínicas de gente enferma porque porque todo el que se hiciera una prueba y salía positivo iba a exigirle una respuesta al estado tú sabes lo que iba a pasar que iba todo a colapsar ese comentario que tú hiciste al principio de que el hospital San Vicente de Paul estaba vacío hubiese sido el hospital San Vicente de Paul no le cabe uno más pero además lo que te quiero decir o sea lo hicieron paulatinamente con la finalidad de manejar la situación del sistema de salud dominicano eso es lo que yo veo pero hoy es tomado hoy es tomado ¿te acuerdas que el PR me anunció la adquisición de 40 mil kits de pruebas? ajá ¿tú sabes qué pasó? nunca pudieron llegar a la 40 mil ¿sabes por qué? porque no la consiguieron en ninguna parte no la pudieron conseguir en ninguna parte y ellos son testigos de eso a Fulvio que se comunica con Luis Abinader y que le diga cuántas pudieron conseguir en principio consiguieron 2 mil y luego creo que consiguieron 2 mil más porque era imposible ningún país del mundo tenía la capacidad para hacerle pruebas de manera masiva incluso en España yo presenté un video en este programa oye se le olvidó yo presenté un video en este programa de un médico de allá de España diciendo que las pruebas solamente se le iban a hacer a las personas por ejemplo mayores y a los que estaban en estado de gravedad que a los jovencitos que se levantaran porque primero había que dar la prioridad a esa gente hasta que se abrió ya la mayoría de países tienen pruebas masivas y entonces se ha ido mejorando la cosa porque fue de sorpresa que esto llegó Carolina hemos abusado de tu tiempo adelante entonces resaltando esa parte cuando decía de las 2000 pruebas mas allá de que la gente haya ido o no hay un asunto que no se manejo bien que fue el de la comunicación aquí se le preguntaba a la gente y nadie ah seguro en la provincial de salud ah en el hospital o sea no se emitió y el propio ministro cuando lo anunció no dijo lugares específicos donde se iban a realizar esas 2000 pruebas independientemente de si la gente fue o no se motivó el asunto es que no se realizaron esas 2000 pruebas si se hubieran realizado el nivel de contagio posiblemente de San Francisco fuera mucho mayor al real estamos hablando de estadísticas no necesariamente de lo que se dio en ese momento al menos cuando hacía el comentario entonces por eso digo que los datos no son reales unas u otras razones no haya pruebas que la gente no haya ido que el ministro no haya ofrecido las informaciones de los puntos específicos ah quien viste el vallo que las UNAM o sea un número de cosas que nadie tiene claro donde se realizaron esas pruebas eso fue lo que se anunció lo de ese momento los de las cárceles en San Francisco de Macorís se anunciaron una cantidad de pruebas que tampoco se realizaron porque sí 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 se realizaron sí sí pero no la cantidad sí te puedo mandar la fotografía de cómo se realizaron conozco gente que está ahí y dijo no aquí se le hicieron a unos cuantos no lo hicieron a todos y sabemos que hay contagios que había una situación de preocupación con el contagio en las cárceles tanto del país pero en la nuestra sabemos que en las cárceles de Vintervalle había gente o hay gente que está contagiada pero mira pero mira pero mira hay una cosa algo se hizo porque la perspectiva que nosotros teníamos sobre todo yo que conozco muy bien esos dos recintos la perspectiva que yo tenía era una debacle producto del hacinamiento con que se vive sobre todo en la que le llaman Kosovo que es la fortaleza Duarte el hacinamiento que hay ahí en el otro no hay tanto pero todavía pero lo hay porque hay una serie de fallas y una serie de cosas que se han ido perdiendo del nuevo modelo de gestión penitenciario con Dominguez Brito se perdieron unas cuantas y ahora con con Jan Alain que le gusta figurar y quiere ahora que la gente vea que el sistema carcelario es el que lo ha arreglado no Radamé ni Dominguez Brito que fueron los que comenzaron con eso ahí se ha perdido mucho del sistema anterior que elogiábamos y que podíamos vender internacionalmente como uno de los mejores ya no podemos venderlo como uno de los mejores y lamento que eso sea así porque quien está al frente de eso es un gran amigo mío Ismael Paniago que se ha dejado quitar la batuta de la cosa para darle a la oportunidad al procurador de que haga campaña con esa vaina oye esto si la perspectiva que nosotros tuviésemos hubiese cumplido por lo menos un 60 o un 70% aquí lo hablamos exactamente entonces algo se hizo hay que ver las cosas amalgámicamente estamos hablando desde estadística o sea en ese sentido que he hecho el comentario en todo el sentido no si se hizo mucho si se hizo poco o sea es de los datos que no nos vamos a tener reales por las situaciones de que se han presentado apaga la lámpara la gente no puede hacerse apaga la lámpara se puede no no está bien está bien está bien uno que queríamos que llegara y ahora que llegó que apague la lámpara sí porque eso me parece que son apagones le está haciendo un contraluz con la cámara un poquito más a su izquierda a su derecha y la tapa a ella para que le dé la luz ahí ahí mire muchachos o sea eso sí que no te puedes mover es muy observador me di cuenta con lo del chay con lo del francisco y se fijó que él estaba hablando y mira claro ese solazo estaba duro yo estaba allá cierro ya diciendo porque como que no hemos ido por muchos puntos pero lo que quiero decir es que no vamos a tener los datos reales ya sea porque la gente no haya ido a hacerse la prueba ya sea porque haya sido que en las cárceles de aquí de San Francisco no se hicieron la cantidad de pruebas por las situaciones o condiciones que sean más allá de todo lo que pudiera suceder no tendremos datos reales pasará el COVID y no sabremos la cantidad exacta por ejemplo la lamentable muerte del joven ayer en la tarde noche de ayer estuvo ingresado en cuidados intensivos en un centro de salud acá que murió y que iba a ser trasladado al hospital de hecho estaban solicitando ayuda para el pago de la clínica me imagino que ese dato que son confirmados que es de COVID que el muchacho estaba positivo y murió van a salir pero los demás se quedarán en el aire eso es así sí bueno bueno son las siete son las siete dime frases yo debo yo debo de decir que anoche murió iluminada lora la hermana de rosa elba ay no me digas no me digas carajo de los lora sí sí estuvo graciano lora rosa elba producto de un acb de un infarto al cerebelo tuvo mucho tiempo en cama y la verdad que nuestra amiga luma que en paz descanse y nuestra condolencia a yuji a todo a kiko a todo que en esta circunstancia no ha correspondido despedir a nuestros seres queridos sin un sin el contacto y el apoyo efusivo de las personas producto de las circunstancias pero vayan con dolencia a la familia lora con dolencia